Marco Rivera, tu sentimiento compa No me importa lo que la gente diga, si soy vago, mujeriego, esa es mi forma de ser Si así es mi vida y la vivo muy bueno, el dinero es pa' gastar y las mujeres son para enamorar Entonces, ¿a quién le va a importar? Si este mundo vinimos y fue para gozar Yo a mi modo, yo he sido muy dichoso, como vivo mi vida, yo la vivo a mi modo Y no le como cuentos ni a la leyenda, yo sigo muy tranquilo Y no hay quien me detenga Vivan sus vidas, y yo la mía, la vivo a mil maneras Marco Rivera, ja, ja Yo mi vida la vivo a mil maneras Y los que midian mi estilo, no hacen lo que yo quiera Si así es mi vida y la vivo muy bueno, el dinero es pa' gastar y las mujeres son para enamorar Entonces, ¿a quién le va a importar? Si este mundo vinimos y fue para gozar Yo a mi modo, yo he sido muy dichoso, como vivo mi vida, yo la vivo a mi modo Y no le como cuentos ni a la leyenda, yo sigo muy tranquilo Y no hay quien me detenga Gracias por ver el video